A ver si lo adivino. Llevas todo el verano invitando a tus amigos y familia a una barbacoa. Escogiendo los mejores cortes, abriendo tu mejor botella de bordón... Y cuando se sientan a la mesa... Salsa barbacoa comprada en el supermercado. ¡Estás chalao! Como siempre tengo que estar pensando en todo. El mismísimo Dios Baco te trae la mejor receta de salsa barbacoa casera. Para que quedes con tus invitados como un rey. Ingredientes. Dos pimientos rojos. Dos cebolletas, de las que no se arriman pillín. Un kilo de tomates maduros, como el colgado de Nicolás. Dos dientes de ajo. Una lata de refresco de cola. Mejor evita la tentación de echárselo al bordón si no quieres que te mate. Miel o azúcar. Sal, salsa picante, vinagre. Pero no el que tienes en tu carácter energúmeno. Hasta un fulastre como tú será capaz de hacer esta receta. Mete todas las verduras y los ajos en el horno con un chorrito de aceite a 200 grados durante 90-120 minutos. Hora y media, dos horas para los de la LOXE. Hasta que estén más quemadas que un camarero en la feria de abril. Saca las verduras y mételas en una batidora de vaso con todo el jugo que suelten en su bandeja. Añade el refresco. Sin el gas, no vaya a ser que la líes descerebrado. Vinagre, salsa picante y sal al gusto. Tritura todo y añade miel si te va el rollo dulce. Separa la parte que vayas a usar y caliéntala a fuego bajo en la sartén. Y lista para embadurnar tus costillas o las del otro cerdo. Y a disfrutar como un dios.